Hola, este es un nuevo video en este canal Hoy día les voy a pedir que se vayan a suscribir en el canal de YouTube de mi tío Él va a hacer como recomendaciones del coronavirus y muchas cosas Este es su canal, no sé si enfoca, es la primera con mayúscula y el apellido con mayúscula Igual se lo voy a dejar en la descripción para que vayan a escribir su nombre de usuario y vayan a hacerlo Por favor, gracias, bye